Están abiertas las inscripciones para los cursos de idiomas en multilingüa. Pongan mucha atención que nosotros le damos los detalles en el siguiente bloque informativo. Hasta el 19 de noviembre estarán abiertas las prescripciones para el programa multilingüa de la Escuela de Idiomas de la UDA en lo que corresponde al primer semestre de 2011. Consulte todos los detalles de esta fase de inscripción en el portal de la Universidad de Antioquia. www.uda.edu.com Se recuerda a los estudiantes que solo se pueden inscribir en un solo idioma. El programa multilingüa es un programa mucho más completo, es un programa que ofrece cinco niveles que también sirve para certificar competencia lectora para todos los pregrados de la universidad que ofrecen ocho idiomas, inglés, francés, portugués, alemán, italiano, chino, mandarín, japonés y turco. Entonces en eso los estudiantes pueden ingresar, es totalmente gratis, la sede es la antigua Escuela de Derecho y nosotros allá con los estudiantes tratamos de que no solamente la competencia lectora sino que puedan desarrollar sus habilidades en cualquier idioma y de una forma, digámoslo así, más completa. En la era de Santos, el amanecer de los derechos humanos. Con este sugestivo título se invita al encuentro de opinión pública y derechos humanos coordinado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la UDA. El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería el martes 9 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Destacados periodistas colombianos participarán del encuentro. Para aprender a usar una base de datos bibliográfica y no restringir la búsqueda solo a Google el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia abrió 26 cursos dirigidos a docentes, investigadores y estudiantes. Hay cursos en todos los horarios, incluso los fines de semana. Más información y programación detallada en nuestro portal web